Acá Lucho dice, para Google condimentos, y lo tira con seguridad, como si lo hubiese buscado. Pero se me hace que va a haber mucha cosa de cocina. Sí, exactamente, tiran crisis, tiran pelea. Pelea me interesaría, pero... Museo, Narigón. ¿Sabés que están bien hoy, eh? También, sí. Olor, desastre, pene, niño. No, pero no vayas más, porque tiran muchas buenas. Estupor. ¿Entre cuáles estás? Y yo te defino. Desastre, pene. Pene. Muy bueno. Y listo, listo. Sí, está bien, sí. Hoy no, no tenemos tiempo para vacilar, ¿no? Y hay que ir sobre seguro. A ver, pene, no le hemos usado nunca, quizás, ¿no? Nunca. No, nunca, nunca. Acá no se repiten cosas. Pene, noticias. Lo primero que aparece es... No, esto no me gusta. No. Asaltaron, no. Cortan el pene. Apuñalan, no. Compilaciones de los mejores knockouts de pene, que se ha visto jamás. Knockout de pene. ¿Qué es knockout de pene? En el... El pressing catch. Que no sé qué es el pressing catch, pero esa catch me gusta. Es algo especial. Ahí tenemos un video que dice compilación de los mejores knockouts de pene. Y que le pegan en los huevos y se cae. Del luchador... Ah, mirá, mirá, mirá. ...Joy Ryan. Ya se la toman con la happy. Mirá. Ah. Ah. Vale, digamos. Cualquier cosa, ¿no? Me encantó. Mirá. Dale, dale. Hacé la... Mirá. Ya. Está bueno que se permita el golpe bajo y agarrar, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenés un pene tan fuerte como... ¿Cómo se llama ese hombre, ese luchador? Se llama... Joey Ryan. Ahí está, mirá, Joey Ryan. ¡Oh! Es bueno porque a nadie se le había ocurrido cuando dijo, bueno, ¿y qué toma tenés vos? Y vos me tenés que agarrar a mí la happy y yo te hago como que te tiro. Bueno, dale. Esta no la viste, carajján. Muy buena, bueno. Bueno, interesante como para arrancar. Dibujó un pene en el césped para darle la bienvenida a Donald Trump. Esto es el 3 de junio. Me gusta. Por lo que veo es en Inglaterra, sí, en el Reino Unido. Dice que en su visita al Reino Unido... Sí. Tuvo una original forma y mucha recepción, según el artículo del diario Inglés de Guardian. Oli Naccaro, un joven emprendedor de 18 años, cortó el césped de un campo y dibujó un pene gigante para saludar al mandatario estadounidense en su llegada a Gran Bretaña. Analicemos el pene, cómo está dibujado. Es un pene curvo, ¿no? Es un pene curvo. O un pene erectándose. A mitad, a media hasta. Sí. A lo mejor es tan largo el pene que le cuesta levantar entero. Está en un 80% y la punta está como medio... No, para mí hay una data. Caiducha. Lo estamos mirando mal a ese pene. Tenés razón. Ese pene es curvo. Si está en los testículos, es una vista cenital. ¿Entendés? Es como mirar así. No, no, estás equivocado. Es al revés. Mirá los testículos. No, es una vista de abajo. Ah, de abajo. Tenés razón. Es una vista de abajo. O sea, está curvo hacia la izquierda. Se ven huevos de abajo y está curvo hacia la izquierda. Y me gusta que haya dos personas en los huevos y dos en la cabeza. Sí, y está circuncidado. Dice que Trump tuvo altas chances de quedarse mirando hacia abajo para ver sus primeras palabras de bienvenida. Ah, porque pasaba el avión por ahí. Pasaba el avión. Muy bueno. Claro, me imagino Trump, viste que siempre, digamos, si podés elegir es la ventanilla y Trump seguro es ventanillero. Ah, sí. Mirá cómo lo dio vuelta, patas. Muy bien, patas. Hay que ver claro cómo lo vio Trump. Igual, no queda claro el mensaje. Bienvenido Trump, compito. Sí. ¿Y por qué? A ver, a lo mejor la noticia dice por qué. No sé. Dice, el joven cortó el césped de un campo. El medio informó que la original protesta bienvenida fue uno de los más inteligentes, ya que no dice muchos argumentos contra políticas y aclaraciones de Trump. Aunque las palabras, el cambio climático es real, fueron dibujadas en otro campo cercano al pene. Ah, entonces este es simple, chupala Trump. Claro, lo que pasó es, la persona dijo, bueno, vamos a poner un pene y algo del cambio climático. Hizo el pene tan grande que se quedó sin pasto. Y tuvo que ir a lo del vecino. Y tuvo que ir a lo del vecino a cortar el pasto. Que es una cortar el pasto rara, ¿no? Porque directamente arrancó el pasto. Eso queda para siempre. Pero yo no sé cómo haces para hacer eso, porque tenés que estar mirando desde arriba bien para encargar la proporción. Si estás a ras del piso, ¿cómo haces? Sí, 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 sí. Y dame esa cortadora de pasto, ¿eh? Interesante. Bueno, el 40% de los hombres con pene curvo tiene peor capacidad de... Entremos, ¿te parece? De orgasmo. Viste que el pene curvo es bastante más común de lo que uno cree. No sé si viste alguna vez uno. Depende a qué... O le gustaste. No sé... La verdad que no sé si vi alguno curvo, porque a lo mejor... Martín Deiros tenía pene curvo. ¿Sí? Sí. Por lo mejor alguien vi que tenía el pito medio torcido y no es curvo. ¿A qué llamamos curvo? No, no. Es como un codo, ¿así? No. Para que sea declarado curvo es... Primero que tiene que estar erecto. Sí. Y ahí lo ves que... ¡Tuc! Va para arriba. Ah, para arriba. Sí. Para mí que va el pene curvo para arriba. Toca una... De Coté me parece que no, pero para arriba... No, pero una de tus cosas es que roce. Sí. ¿Vos estás pensando en tu cola? No, estaba pensando en las dos cosas. Yo quiero tener para mi cola y yo tener. Bueno. Las dos cosas quiero. Porque puede ser curvo para arriba, para abajo, izquierdo, derecha. Esos no. Esos no. Esos no. Dice la curvatura y la capacidad de penetración. ¿Para Martín Deiros para dónde lo tenía? Para arriba. Muy bien. Sí. Durante el coito empeora en el 40% de los hombres que sufren la enfermedad, ¿no? Mientras el dolor... A ver, ¿qué dice durante la sesión especialistas en esta patología? ¿A quién le duele? ¿A el hombre o a la mujer? Han resaltado la importancia de la aparición y del abordaje. Bueno, muy largo. El doctor indica que se estima que aproximadamente un 8% de la población masculina puede padecer la enfermedad de la peironie en el mundo. Pérdida de confianza, preocupación por el aspecto del pene curvo. Ah, y eso es feo ya. Y sí, apenas ve la chica que se enfrenta por primera vez a un pene curvo y dice, ¿y esto? ¿Por qué se ha ladeado tanto? Claro. También quizás lo ven por primera vez la chica y dice, ah, bueno, es así. Ah, esto es un pene. Esto es un... Claro. Así es. Va para atrás directamente. Claro, por ahí el pene, el que tiene pene curvo debería ir a por chicas que lo hacen por primera vez. ¿El que tiene pene curvo tiene que avisar? Y sí. ¿O es una sorpresa? No, para mí, tanto el micro, micro pene. Hay cosas que se avisan, ¿no? Como el pene curvo se avisa. Sí. Exactamente. Como también los huevos grandes y largos. Esas son esas tres. Y huevos muy amargos también, hay que avisar. Dale, dale. Volvemos. ¿Por qué los asiáticos se blanquean el pene? ¿Por qué? Uy, y porque el asiático es loco para ciertas cosas, ¿no? Es muy evolucionado en tecnología de punta y también en locura de punta, ¿no? Simplemente para imitar, porque para ellos el paradigma de belleza tiene que ver con lo occidental, me parece. Entonces quieren tener el pinto con más color claro. No solo eso, ¿viste? Que le envidian al occidental. Los ojos redondos, por algo, los dibujitos son todos ojos redondos. Sí. Y la blancura. La piel blanca se convirtió en una tendencia obsesiva para los asiáticos. Qué feo. Y así ha quedado reflejado en la imagen publicada por el diario Times of India, con la piel retocada de las 30 finalistas del concurso. Ah, esto ya es piel. Bien. Esta obsesión preocupa incluso a los cirujanos por los riesgos que entra en el procedimiento. Preocupo, pero se lo hacen igual. Che, me preocupo, volvá a darle. Ven y pasa. Exactamente. Dice que ponerse blanco el pene sale de 650 dólares. Para mí no tendría que... Hay cosas que no se tendrían que permitir. Hola, sí, me quiero blanquear la happy. No, no es legal. Claro. Señor, váyase. ¿Qué quiere hacer usted? Bueno. Blanqueame, blanquea. Sí. Y lo mismo... Bueno, todo tiene que ver con el cirujano estético, ¿no? Sí. Que es el gran ladrón de esta sociedad. Para mí si alguien viene y dice me quiero blanquear el pito, tenés que llamar directamente a un psiquiatra y vengan a buscar a esta persona. Y me quiero cortarme el pito y construirme una vagina, porque me siento mujer. Construíla. No, me parece distinto. Eso ya es otra cosa. No sé. Ahí ya no lo sé. Ah, porque tenés miedo de la caridad. ¿Y quién no quisiera? Hay una... Entiendo vos, porque tenés un ano muy negro. Está más complicado. Está muy negro. Bueno, volvamos. Dice, hablemos sobre el pene. Vamos a página 2. ¿Cuáles son las afecciones? Sin complejos. Ventajas de los hombres con pene pequeño. Ventajas de los hombres con pene pequeño. Dale, vamos a ver. Una a favor. Dice, antes que nada, debes tener en cuenta que tener un pene pequeño para nada influiría en el hecho de que la pareja pueda tener o no un orgasmo. Bueno. Bien. Sí, hay que ver, ¿no? Dice que la ciencia determinó que el tamaño promedio del pene de los varones en erección es de 13,12. Qué preciso, ¿no? Sí. Centímetros. También hay que ver desde dónde apoyás la regla, ¿no? Está bien, pero... Desde los pelos bien abajo y haciendo fuerza. No, para, para, para. Una regla dura. Sí, una regla dura. Pará, de los pelos bien abajo. ¿Cómo? Lo pones en la base. ¿Para abajo? No, en la base. De donde sale. La de arriba, la parte de arriba medís. No medís abajo. Sí. El cero va abajo en la base. Sí. En erecto. Sí. Hasta la punta, pero cuando medís, la regla la empujás bien para abajo, ahí le ganás dos centímetros. Pero no trate de hacerle trampa a la naturaleza. Y, bueno, vos, hacé lo tuyo. No, para. Te sobrará. Eso se tiene que hacer con... Acá no se puede regalar nada. Se tiene que hacer con un juez. No puede ser que vos... Sí, es verdad. No puede venir con este número así. Y son 16 centímetros, ¿no? Pará, pará. ¿Dónde está el juez? Claro, ¿dónde está? Claro, vamos a la justicia. En reposo no hay 16. Me parece larguísimo no hay 16 en reposo. Me parece mucho, sí, pero... Digamos, yo supero el erecto, pero en reposo yo tendré 6, como mucho. Nunca se me ocurrió medir el pito blando. También. ¿Para qué? No entiendo qué es eso. Claro, tenés razón. Lo cierto es que es en reposo, ¿con qué temperatura? Porque ahí cambia toda la ecuación. Sí, con un poquito calorcito. Estas medidas surgieron a partir de un trabajo de un equipo de estudio. Qué laburo que se mandaron. Inclusió a más de 15.000 hombres. La verdad que es laburo. Sexo oral. Vamos por las ventajas del pene pequeño. Ahí está, bien. La primera es que al momento del sexo oral tu pareja no se ahogará ni sentirá ganas de tener al arcado. Un menor tamaño ayuda a lograr la fantasía de que quepa todo en la boca de ella. Ahí está, porque perfectamente, para que no sea atragante, podés no hacer... Entrar todo. Si tenés un pito muy largo, no vayas a fondo y listo. Y esa fantasía de que esté todo, incluyo, yo supongo, los testículos también se pueden incluir, pues sobra lugar, ¿no? Está bien. Hay que ver si ella tiene esa fantasía. No creo. No creo, no creo. Más rudo y duro. Si te gusta dar duro, un pene pequeño será el mejor aliado. Ah, está bien. O sea, que disminuye la incomodidad de la calidad. Claro, está bien. Una cosa es que disminuye, otra cosa es que lo disminuya cero, ¿no? No, 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 está bien. Pero si vas rápido, 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 a lo mejor garpa mucho. Mejores posiciones frente a un pene pequeño, las mujeres no nos asustamos. Y nos atrevemos a experimentar más posiciones. Es verdad. Sí, sí. Bien. Seguridad anal, Mili. Sí. Uno de los tabúes del sexo anal es el dolor que podríamos llegar a sentir en el recto, al momento de la penetración. Claro. Es más... La penetración está buenísimo tener un pito chiquito. Sí, sí. Es más, yo creo que... ¿Sabés qué me...? Por ahí la propuesta tiene que ser, mirá, yo tengo micropene. Me voy a hacer micropene. Me voy a sacar hasta que sea micropene. Bueno, quizás existe esa, ¿no? Operación de retirar... Saque. Saque, saque. Grosor, el hecho que... Decapite, Doc. Decapite. Exactamente. Vamos a volver con las noticias. Bien. La última moda de Magaluf. Gofres con forma de pene. ¿De qué estás hablando? Pero acá yo vi... ¿Se le ve el pene a Oscar Casas en este video? Ah. A ver. Más arriba de lo que decías vos. Mirá, más arriba. Sí. No sé quién es Oscar Casas. Pero no sé. Me parece que es irrelevante. Quiero ver si se le ve el pene en ese video. Ah, no. Ahí estás. No, Patas es hacker. A ver, entra ese al tuit. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al tuit. ¿Dónde está el pito? El tuit. Oscar Casas, por lo que veo acá, es un influencer. Sí. Ah, el video ese arriba, el que está bailando. ¿Se le ve el pene? A ver si se le ve. Metamos un bar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Respuesta no podría. Respuesta no. Bueno, no importa. Sigamos. Dale. ¿Qué es esto de la última moda? No sé, pero Magalufa es un lugar donde van siempre los jóvenes a veranear y es como muy conocido porque se ponen muy en pedo y ese tipo de cosas. Hay muchas imágenes de ellos. ¿Qué es, gofres? Pero con palito. Se me hace que es algo empanado, pero con un palito. Waffles son los gofres. Bueno. Sí. Igual vos viste que hay ciertas comidas que dan más para hacer eso. Sí. Te piden. Pero es gracioso. A mí me garpa. Sí. Hay cosas con forma de algo. Sí, tomé esta milanesa con forma de teta. Y estás con tus amigos y te reís. Y está bien que sea en Ibiza, ¿no? Sí, está muy bien. Descubren graffiti de pene romano de 1800 años de antigüedad. Eso. Y ahí está la foto, ¿eh? A ver. Sí, sí. ¿Cómo saben que lo hicieron los romanos? Y no unos pibes que pasaban por ahí y dijeron, bueno, vamos a hacer un pene. No, 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 no. La antigüedad la ves con algo, con una máquina. Con una máquina. Claro, con la misma máquina, la de Bresto. Y después te das cuenta que es el romano por el lugar. Alrededor de 1800 años después unos arqueólogos descubrieron el mensaje. Se trata de un pene. Igual el mensaje no es muy encriptado, ¿no? Con sus redondos testículos en la base, tallado de forma brutal. En la pared de una cantera de misca. ¿Quién escribe esto? Es muy bueno. El muro de Adriano fue construido siguiendo las órdenes del emperador Adriano. Sí. Ah, era un emperador jodón, ¿no? Encontrada en el norte. No, pero Adriano no lo dibujó. Alguien pone, ponen el muro para que no pasen los del norte, los salvajes. Ah, tomá. Como tenés esa pared, te dibujes a Happy. Me suena que es un pene moderno ese dibujado por adolescente moderno. Te das cuenta que ese es un pito viejo. Por el dibujo. Te das cuenta que esos testículos son antiguos. Para mí tendría que haber sido un pito más... ¿Más qué? Más rústico, no dibujado con... Porque ese es un pito dos mil... ¿De qué año? Es Millenial. Sí. Sigamos. Bueno, dale. ¿Qué dices? Ah, pilotos de combate. Esta es una noticia de la CNN. Sí. Dibujan un pene en el cielo. Gente, la fuerza aérea. Muy bien. Debe ser difícil hacer eso, ¿eh? Bueno, sí, pero... Uy, sí, es un pene. Mirá, ahí está el dibujo. ¿Pero a propósito o sin querer le salió? Mirá, a vos te parece que sin querer... Pero no entiendo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no entiendo! Ahí está. Hay un huevo que está mucho más difuminado que el otro. Pasa que se estaba riendo y se le movía el volante. Sí, pero bueno, muy bien lo que hizo ese hombre. Dice que hemos visto las fotos que han estado circulando en línea desde la tarde del martes. Confirmó que los F-35 que conducían las maniobras de entrenamiento de combate estándar dieron como resultado la creación de estelas de vapor. No hubo un comportamiento nefasto e inapropiado durante el vuelo de entrenamiento. Ah, sí, sí, sí. Fue sin querer. Fue sin querer. Fue sin querer, dale. Sí, dale. Fue sin querer los dos huevitos. Igual cuando ves esas estelas que aparecen de vez en cuando decís, ¿cómo puede ser que no lo hagan? Está también picando. Yo igual haría un camion. ¿Pero cómo haces? Es difícil ahí ya. No, tirás un poquito, haces como las gotitas. Está bien, pero ahora el avión tiene que ir por el medio, ¿puede no chorrear el avión? ¿Entendés lo que digo? Sí, puede, es un botón. ¿Puede no chorrear? Es un botón que tira el humo. Ah, entonces sí. Te digo porque he estado en aviones así. Está bien, entonces va todo siguiendo el pene y cuando llega a la punta chorrea, astira. Podría haber hecho las venas, los pelos, todo, pero bueno, se ve que también tiene miedo, ¿no? Se cortó el pene porque lo tenía muy largo. Acabó arrepentido. Y sí. Noticia de crónica. Con esta cerramos, ¿te parece? ¿Vas a entrar ese? Sí. Ocurrió el pasado jueves, en horas del mediodía, cuando una persona con aparentes problemas psiquiátricos ingresó al hospital. Pero pará, sigamos. Según él, tenía el pene muy largo. Sí. Personal del lugar se dirigió a buscar profesionales del área psiquiátrica, pero al volver no encontraron al hombre. Personal de seguridad fue a buscarlo y encontró que el hombre se había cortado el miembro con las hojas de una magrita fecha. Ay, no. ¿Vos qué? No tenía tiempo, no podía esperar. No, y cuando tenés el pito tan largo no podés esperar. Claro. No, listo. Es ahora o nunca. Bueno, bien elegida la palabra, la verdad, y lo hemos tratado con altura, por eso me doy conforme.